Diciembre es un mes de gran emotividad y reflexión en donde las cosas más importantes en estas fechas nacen del sentimiento, del corazón, de lo profundo de la sinceridad, de ver más allá de lo material y ser conscientes de las bendiciones de Dios y la vida al saber que realmente a mucho no nos hace falta nada. Y sin embargo a través de la adversidad de diferentes problemas que sufre el mundo diariamente hay que buscar siempre una sonrisa y vivir cada día como un desafío. Ese es el mensaje de los niños y profesores del Instituto Psicopedagógico de Barrancas que estuvieron en nuestras dependencias brindándonos este mensaje a través de los villancicos, los cuales con mucho esfuerzo lo registraron en un CD. Esto partió de la intención de nuestra escuela, Instituto Psicopedagógico, de poder compartir con ustedes todas las emociones que nosotros sentimos durante todo el año al estar al lado de nuestros alumnos. Y este CD que es del coro de la escuela es una forma de acercarnos a la comunidad y demostrarles que nuestros niños son capaces de hacer trabajos igual y bien que en las otras escuelas. Desde que los niños se entran a la institución educativa encuentran a través de la música una forma de compartir y disfrutar de lo bueno de la vida. Para mí ha sido algo muy novedoso y a la vez maravilloso dentro de mi carrera profesional. Yo soy profesora jubilada hace varios años ya, pero siempre tuve esa inquietud de trabajar con niños con dificultades de aprendizaje. Y acá en la escuela me encontré con que me dieron todas las facilidades para poder hacer mi música, que yo amo tanto, hacerla con ella. Entonces he quedado fascinada con lo que he podido lograr con los niños. Música que es hecha a través de lo más profundo de los sentimientos de estos niños que hacen toda una experiencia escuchar. Me siento feliz y que mi familia esté bien y a la persona que tenga el auxilio. Y espero que les guste esto de todos los niños. Que todos pasen una feliz Navidad. Sí, que la pasen muy bien en la Navidad en la casa y en el colegio igual, que las quiero mucho a todas las tías del colegio. Mi alumna, mi familia, mi alumna, feliz Navidad. Con la producción de este registro sonoro, ahora podrán disfrutar una y otra vez este trabajo que quedará por mucho tiempo en la memoria de familiares y de la comunidad que tenga la oportunidad de escucharlos. Las emociones hay que traspasarlas y en una fecha tan importante como esta, para nosotros, sin ninguna duda, lo más importante es que ustedes recuerden el motivo de la Navidad. Como dice nuestro mensaje, ¿qué es la Navidad? Compartir, amor, paz, tranquilidad. Y eso quisimos expresarlo a través de la música. Una interpretación de los villancicos que nos hace reflexionar que en estas fechas el dinero no es lo primario y que un abrazo puede ser el mejor regalo.